¡Gracias! 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 Punchy es tu amigo, vamos a bailar Come on to the party, now it's time for fun Punchy is your friend, all together dance Cada mañana en el mar, vamos a nadar Swim, swim, swim a nadar Y cada año en el club, todos a saltar Chao, chao, chao a saltar Toda la noche bailar, fiesta y diversión Down, down, down a bailar Ahora todos juntos, roll together Whoa, whoa, súbete al tren Whoa, whoa, pásatelo bien Whoa, whoa, come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend Whoa, whoa, súbete al tren Whoa, whoa, pásatelo bien Whoa, whoa, come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend Come on to the party, now it's time for fun Punchy is your friend, all together dance Cada mañana en el mar, vamos a nadar Swim, swim, swim a nadar Y cada año en el club, todos a saltar Chao, chao, chao a saltar Toda la noche bailar, fiesta y diversión Down, down, down a bailar Ahora todos juntos, roll together Whoa, whoa, súbete al tren Whoa, whoa, pásatelo bien Whoa, whoa, come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend Punchy! Whoa, whoa, súbete al tren Whoa, whoa, pásatelo bien Whoa, 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 come on board the train Swim, swim a nadar Swim, swim, swim a nadar Y cada año en el club, todos a saltar Chao, chao, chao a saltar Toda la noche bailar, fiesta y diversión Down, down, down a bailar Ahora todos juntos, roll together Whoa, whoa, súbete al tren Whoa, whoa, pásatelo bien Whoa, whoa, come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend Punchy! Whoa, whoa, súbete al tren Whoa, whoa, pásatelo bien Whoa, 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 come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend PUNCHY! PUNCHY! ¿Qué tal la fiesta? Ven a disfrutar PUNCHY! Es tu amigo Vamos a bailar Come on to the party, now it's time for fun PUNCHY! It's your friend All together dance PUNCHY! 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 ¡Oh, oh! ¡Pásate bien! ¡Oh, oh! ¡Como, guarda a drink! ¡Cos everybody's happy and everyone is a friend! ¡Ah, jeez! ¡Oh, oh! ¡Súbete a fin! ¡Oh, oh! ¡Pásate bien! ¡Oh, oh! ¡Como, guarda a drink! ¡Cos everybody's happy and everyone is a friend! ¡Oh, oh! ¡Pásate bien! ¡Pásate bien! ¡Ven a disfrutar! ¡Panshee es tu amigo! ¡Vamos a bailar! ¡Como, to the party! ¡Now it's time for fun! ¡Panshee, it's your friend! ¡All together dance! ¡Oh, oh! ¡Cada mañana en el mar! ¡Vamos a nadar! ¡Swin, swim, swim, nadar! ¡Cada mañana en el club! ¡Todos a saltar! ¡Jaw, jaw, jaw! ¡Jaw a saltar! ¡Toda la noche bailar! ¡Fiesta y diversión! ¡Draw, au! ¡Draw, a bailar! ¡Ahora todos juntos! ¡Long! ¡Oh, oh! ¡Súbete a tren! ¡Oh, oh! ¡Pásate bien! ¡Oh, oh! ¡Como, guarda a drink! ¡Cos everybody's happy and everyone is a friend! ¡Panshee! ¡Oh, oh! ¡Súbete a tren! ¡Oh, oh! ¡Pásate bien! ¡Oh, oh! ¡Como, guarda a drink! ¡Cos everybody's happy and everyone is a friend! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡It's your friend! ¡All together dance! ¡Cada mañana en el mar! ¡Vamos a nadar! ¡Swin, swim, swim, swim a nadar! ¡Y cada mañana en el club! ¡Todos a saltar! ¡Jaw, jaw, jaw! ¡Jaw a saltar! ¡Toda la noche bailar! ¡Fiesta y diversión! ¡Draw, au! ¡Draw, a bailar! ¡Ahora todos juntos! ¡Oh, oh! ¡Súbete a tren! ¡Oh, oh! ¡Pásate bien! ¡Oh, oh! ¡Como, guarda a drink! ¡Cos everybody's happy and everyone is a friend! ¡Panshee! ¡Oh, oh! ¡Súbete a tren! ¡Oh, oh! ¡Pásate bien! ¡Oh, oh! ¡Como, guarda a drink! ¡Cos everybody's happy and everyone is a friend! ¡Oh, oh! ¡Panshee! ¡Cos everybody's happy and everyone is a friend! ¡Panshee! ¡Cos everybody's happy and everyone is a friend! ¡Panshee! ¡Panshee! ¡Es tu amigo! ¡Vamos a bailar! ¡Como truth party! ¡Now it's time for fun! ¡Panshee! ¡It's your friend! All together dance Cada mañana en el mar Vamos a nadar Swim, swim, swim a nadar Y cada mañana en el club Todos a saltar Jump, jump, jump a saltar Toda la noche bailar Fiesta y diversión Down, out, down a bailar Ahora todos juntos Oh, 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 súbete al tren Oh, oh, pásatelo bien Oh, oh, come on board the train Cause everybody is happy And everyone is a friend Ah, G Oh, oh, súbete al tren Oh, oh, pásatelo bien Oh, oh, come on board the train Cause everybody is happy And everyone is a friend Empieza la fiesta Ven a disfrutar Punchy es tu amigo Vamos a bailar Come on to the party Now it's time for fun Punchy is your friend All together dance Cada mañana en el mar Vamos a nadar Swim, 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 swim a nadar Y cada mañana en el club Todos a saltar Jump, jump, jump Jump a saltar Toda la noche bailar Fiesta y diversión Down, out, down a bailar Ahora todos juntos Go to the party Oh, oh, súbete al tren Oh, oh, pásatelo bien Oh, oh, come on board the train Cause everybody is happy And everyone is a friend Ah, G Oh, oh, súbete al tren Oh, oh, pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Cause everybody is happy And everyone is a friend Oh, we won ¿Qué tal la fiesta? Ven a disfrutar Punchy es tu amigo Vamos a bailar Come on to the party Now it's time for fun Punchy is your friend All together dance Oh, we won Cada mañana en el mar Vamos a nadar Swim, swim, swim a nadar Y cada año en el club Todos a saltar Jump, jump, jump a saltar Toda la noche bailar Fiesta y diversión Down, down, down a bailar Ahora todos juntos Go, 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 súbete al tren Oh, oh, paz atero bien Oh, oh, come on, guard the train Cause everybody is happy And everyone is a friend Ah, G Oh, oh, súbete al tren Oh, oh, paz atero bien Oh, oh, come on, guard the train Cause everybody is happy And everyone is a friend Y empieza la fiesta Ven a disfrutar Pachi es tu amigo Vamos a bailar Come on to the party Now it's time for fun Pachi, it's your friend All together dance Cada mañana en el mar Vamos a nadar Swim, swim, swim a nadar Y cada mañana en el club Todos a saltar Jump, jump, jump Jump a saltar Toda la noche bailar Fiesta y diversión Down, down, down a bailar Ahora todos juntos All together Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pás atero bien Oh, 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 come on, guard the train Cause everybody is happy And everyone is a friend Pachi Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pás atero bien Oh, 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 come on, guard the train Cause everybody is happy And everyone is a friend Pachi Empieza la fiesta Ven a disfrutar Pachi es tu amigo Vamos a bailar Come on to the party Now it's time for fun Pachi, it's your friend All together dance Pachi Cada mañana en el mar Vamos a nadar Swim, swim, swim a nadar Y cada mañana en el club Todos a saltar Chao, chao Chao a saltar Toda la noche bailar Fiesta y diversión Down, down, down a bailar Ahora todos juntos All together Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pás atero bien Oh, 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 come on, guard the train Cause everybody is happy And everyone is a friend Pachi Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pás atero bien Oh, 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 come on, guard the train Cause everybody is happy And everyone is a friend Pachi Empieza la fiesta Ven a disfrutar Pachi es tu amigo Vamos a bailar Vamos a bailar Come on to a party Now it's time for fun Pachi, it's your friend All together dance Cada mañana en el mar Vamos a nadar Swim, swim, swim a nadar Y cada mañana en el club Vamos a saltar Yau, 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 yau a saltar Toda la noche bailar Fiesta y diversión Down, down, down a bailar Ahora todos juntos ¡Ahora todos juntos! ¡Long to game! Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pás atero bien Oh, 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 come on, guard the train Cause everybody is happy And everyone is a friend Pachi, we want to go Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pás atero bien Oh, 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 come on, guard the train Cause everybody is happy And everyone is a friend Pachi, we want to go Fun, Pachi, it's your friend All together dance Cada mañana en el mar Vamos a nadar Swim, swim, swim a nadar Y cada mañana en el club Vamos a saltar Yau, 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 yau a saltar Toda la noche bailar Fiesta y diversión Down, down, down a bailar Ahora todos juntos Roll together Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pás atero bien Oh, 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 come on, guard the train Cause everybody is happy And everyone is a friend Pachi Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pás atero bien Oh, 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 come on, guard the train Cause everybody is happy And everyone is a friend P 됩니다 Genie, ¿qué tal aquí está? Ven a disfrutar Pachi, es tu amigo Vamos a bailar Come on to the party Now it's time for fun Pachi, it's your friend All together dance Cada mañana en el mar vamos a nadar Swim, swim, swim a nadar Y cada mañana en el club vamos a saltar Yau, yau, yau a saltar Toda la noche bailar, fiesta y diversión Brown, brown, brown a bailar Ahora todos juntos, ¡Vamos! Wow, wow, súbete al tren Wow, wow, pásatelo bien Wow, wow, come on board the train Cause everybody's happy and everyone is a friend Brown, G! Wow, wow, súbete al tren Wow, wow, pásatelo bien Wow, wow, come on board the train Cause everybody's happy and everyone is a friend Empieza la fiesta, ven a disfrutar Panchi es tu amigo, vamos a bailar Come on to the party, now it's time for fun Panchi, it's your friend, all together dance Cada mañana en el mar, vamos a nadar Swim, swim, swim a nadar Cada mañana en el club, vamos a saltar Jump, jump, jump a saltar Toda la noche bailar, fiesta y diversión Down, down, down a bailar Ahora todos juntos, roll to get Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Cause everybody's happy and everyone is a friend Panchi! Oh, 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 súbete al tren Oh, oh, pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Cause everybody's happy and everyone is a friend Empieza la fiesta, ven a disfrutar Panchi es tu amigo, vamos a bailar Come on to the party, now it's time for fun Panchi, it's your friend, all together dance Cada mañana en el mar, vamos a nadar Swim, swim, swim a nadar Y cada tarde en el club, todos a saltar Jump, 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 jump a saltar Toda la noche bailar, fiesta y diversión Down, down, down a bailar Ahora todos juntos, roll to get Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Cause everybody's happy and everyone is a friend Panchi! Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Cause everybody's happy and everyone is a friend Oh, 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 oh Vamos a disfrutar Panchi, es tu amigo Vamos a bailar Come on to the party, now it's time for fun Panchi, it's your friend All together dance Cada mañana en el mar, vamos a nadar Swim, swim, swim a nadar Y cada ano de club, todos a saltar Jump, jump, jump a saltar Toda la noche bailar Fiesta y diversión Down, down, down a bailar Ahora todos juntos, roll to get Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Cause everybody's happy and everyone is a friend Panchi! Oh, 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 oh Funchy, it's your friend, all together dance Cada mañana en el mar, vamos a nadar Swim, swim, swim a nadar Y cada mañana en el club, todos a saltar Jump, jump, jump a saltar Toda la noche bailar, fiesta y diversión Down, out, down a bailar Ahora todos juntos, don't you care Oh, 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 súbete al tren Oh, oh, pásatelo bien Oh, oh, come on board the train Because everybody is happy and everyone is a friend Funchy Oh, oh, súbete al tren Oh, oh, pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Swim, swim, swim a nadar Y cada mañana en el club, todos a saltar Jump, 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 jump a saltar Toda la noche bailar, fiesta y diversión Down, out, down a bailar Ahora todos juntos Ahora todos juntos, don't you care Oh, 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 súbete al tren Oh, oh, pásatelo bien Oh, oh, come on board the train Because everybody is happy and everyone is a friend Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Because everybody is happy and everyone is a friend Y empiezo la fiesta Ven a disfrutar Funchy es tu amigo Vamos a bailar Come on to the party Now it's time for fun Funchy, it's your friend All together dance Cada mañana en el mar Vamos a nadar Swim, swim, swim a nadar Y cada tarde en el club Todos a saltar Chao, chao, chao a saltar Toda la noche bailar, fiesta y diversión Down, out, down a bailar Ahora todos juntos, don't you care Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Because everybody is happy and everyone is a friend Funchy Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Because everybody is happy and everyone is a friend Funchy es tu amigo Vamos a bailar Come on to the party Now it's time for fun Funchy, it's your friend All together dance Cada mañana en el mar Vamos a nadar Swim, swim, swim a nadar Y cada mañana en el club Todos a saltar Chao, chao, chao a saltar Toda la noche bailar, fiesta y diversión Down, out, down a bailar Ahora todos juntos Now it's time for fun Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Because everybody is happy and everyone is a friend Funchy Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Because everybody is happy and everyone is a friend Y empieza la fiesta Ven a disfrutar Funchy es tu amigo Vamos a bailar Come on to the party Now it's time for fun Funchy, it's your friend All together dance Cada mañana en el mar Vamos a nadar Swim, swim, swim a nadar Y cada mañana en el club Todos a saltar Chao, chao Chao, a saltar Toda la noche bailar Fiesta y diversión Down, out, down a bailar Ahora todos juntos Now it's time for fun Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Because everybody is happy and everyone is a friend Pachi Pachi Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Because everybody is happy and everyone is a friend Pachi Pachi Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 yeah O, oh, 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 oh,�� Byrds Yeah, oh, 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 oh Oh, 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 oh I'm a saltar ¡Panchi! ¡Wow, wow, súbete al tren! ¡Wow, wow, bailar saltero bien! ¡Wow, wow, come on board the train! ¡Cos everybody's happy and everyone is a friend! ¡Ven, ¿qué tal la fiesta? ¡Ven a disfrutar! ¡Panchi es tu amigo! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Panchi es tu amigo! ¡Vamos a bailar! ¡Cada mañana en el mar! ¡Vamos a bailar! ¡Swin, swim, swim a bailar! ¡Cada mañana en el club! ¡Todos a saltar! ¡Jump, jump, jump a saltar! ¡Toda la noche bailar! ¡Fiesta y diversión! ¡Down, up, down a bailar! ¡Ahora todos juntos! ¡Long to get it! ¡Wow, wow, súbete al tren! ¡Wow, wow, pásatelo bien! ¡Wow, wow, come on board the train! ¡Cos everybody is happy and everyone is a friend! ¡Panchi! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Como on truth party! ¡Now it's time for fun! ¡Funchi! ¡It's your friend! ¡Anto together dance! Cada mañana en el mar vamos a nadar Swim, swim, swim a nadar Y cada tarde en el club vamos a saltar Jump, jump, jump a saltar Toda la noche bailar, fiesta y diversión Down, down, down a bailar Ahora todos juntos, roll to get Whoa, whoa, súbete al tren Whoa, whoa, pasatelo bien Whoa, whoa, come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend ¡Ah, G! Whoa, whoa, súbete al tren Whoa, whoa, pasatelo bien Whoa, whoa, come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend Whoa, 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 come on board the train ¡Ven a disfrutar! ¡Punchy es tu amigo! ¡Vamos a bailar! Come on to the party, now it's time for fun ¡Punchy, it's your friend! ¡All together dance! ¡Cada mañana en el club vamos a nadar Swim, 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 swim a nadar Y cada tarde en el club todos a saltar Jump, 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 jump a saltar Toda la noche bailar, fiesta y diversión Down, down, down a bailar ¡Ahora todos juntos! ¡Dolch again! ¡Ahora todos juntos! ¡Ahora todos juntos! ¡Ahora todos juntos! ¡Ahora todos juntos! ¡Dolch again! ¡Ahora todos juntos! 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 ¡Ahora todos! ¡Ahora todos juntos! ¡Ahora todos juntos! ¡Ahora todos! ¡Ahora todos juntos! ¡Ahora todos juntos! ¡Ahora todos! ¡Ahora todos! ¡Ahora todos juntos! 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 Vamos a disfrutar, Pachi es tu amigo, vamos a bailar Come on to the party, now it's time for fun Pachi is your friend, all together dance Cada mañana en el mar, vamos a nadar Swim, 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 nadar Y cada año en el club, todos a saltar Jump, 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 a saltar Toda la noche bailar, fiesta y diversión Down, 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 a bailar Ahora todos juntos, don't get... Oh, oh, súbete al tren Oh, oh, pásatelo bien Oh, oh, come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend Pachi Oh, oh, súbete al tren Oh, oh, pásatelo bien Oh, oh, come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend Pachi es tu amigo, vamos a bailar Come on to the party, now it's time for fun Pachi is your friend, all together dance Cada mañana en el mar, vamos a nadar Swim, 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 nadar Y cada año en el club, todos a saltar Jump, 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 a saltar Toda la noche bailar, fiesta y diversión Down, 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 a bailar Ahora todos juntos, don't get... Oh, 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 súbete al tren Oh, oh, pásatelo bien Oh, oh, come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend Pachi Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend Pachi es tu amigo, vamos a bailar Come on to the party, now it's time for fun Pachi is your friend, all together dance Cada mañana en el mar, vamos a nadar Swim, 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 nadar Y cada año en el club, todos a saltar Jump, 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 a saltar Toda la noche bailar, fiesta y diversión Down, 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 a bailar Ahora todos juntos, don't get... Oh, 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 súbete al tren Oh, oh, pásatelo bien Oh, oh, come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend Pachi Oh, oh, súbete al tren Oh, oh, pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend Pachi es tu amigo, vamos a bailar Come on to the party, now it's time for fun Pachi, it's your friend, all together dance Cada mañana en el mar, vamos a nadar Swim, 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 nadar Y cada año en el club, todos a saltar Jump, 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 jump a saltar Toda la noche bailar, fiesta y diversión Down, 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 a bailar Ahora todos juntos, don't get... Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pásatelo bien Oh, oh, come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend Pachi Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend Pachi es tu amigo Vamos a bailar Come on to the party, now it's time for fun Pachi, it's your friend, all together dance Cada mañana en el mar, vamos a nadar Swim, 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 nadar Y cada año en el club, todos a saltar Jump, 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 jump a saltar Toda la noche bailar, fiesta y diversión Down, 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 a bailar Ahora todos juntos, don't get... Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend Pachi Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend Pachi, ¿qué tal la fiesta? Ven a disfrutar Pachi es tu amigo Vamos a bailar Come on to the party, now it's time for fun Pachi, it's your friend, all together dance Cada mañana en el mar Vamos a nadar Swim, 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 swim a nadar Y cada año en el club, todos a saltar Jump, 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 jump a saltar Toda la noche bailar, fiesta y diversión Down, 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 a bailar Ahora todos juntos, don't get... Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend Pachi Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend Pachi, it's your friend Pachi, it's your friend, all together dance Cada mañana en el mar Vamos a nadar Swim, 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 swim a nadar Y cada año en el club, todos a saltar Jump, 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 jump a saltar Toda la noche bailar, fiesta y diversión Down, 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 a bailar Ahora todos juntos, don't get... Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend Pachi Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend Pachi, it's your friend Pachi, it's your friend, all together dance Cada mañana en el mar Vamos a nadar Swim, 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 swim a nadar Y cada año en el club, todos a saltar Jump, 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 jump a saltar Toda la noche bailar, fiesta y diversión Down, 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 a bailar Ahora todos juntos, don't get... Oh, 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 súbete al tren Oh, oh, pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend Pachi Oh, oh, súbete al tren Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend Pachi, it's your friend, all together dance Cada mañana en el mar Vamos a nadar Swim, 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 swim a nadar Y cada año en el club, todos a saltar Jump, 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 jump a saltar Toda la noche bailar, fiesta y diversión Down, 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 a bailar Ahora todos juntos, don't get... Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend Pachi Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend Pachi Empieza la fiesta Ven a disfrutar Pachi es tu amigo Vamos a bailar Come on to the party Now it's time for fun Pachi, it's your friend All together dance Cada mañana en el mar Vamos a nadar Swim, swim, swim a nadar Y cada año en el club, todos a saltar Jump, 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 jump a saltar Toda la noche bailar, fiesta y diversión Down, 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 a bailar Ahora todos juntos, don't get... Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 pásatelo bien Oh, 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 come on board the train Cause everybody is happy and everyone is a friend Pachi Oh, 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 súbete al tren Oh, 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 oh Cada mañana en el mar vamos a nadar Swim, swim, swim a nadar Y cada mañana en el club vamos a saltar Jump, jump, jump a saltar Toda la noche bailar, fiesta y diversión Down, up, down a bailar ¡Ahora todos juntos!